Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez Arcano710 en una especie, digamos, unboxing, se podrían llamar, o de esto de... no sé, sí, unboxing, o abriendo cosas, de... de juego de cartas de Pokémon. Hoy, básicamente había pedido una baraja, me ha llegado ya, y era la baraja de... marea de hierro, que es una baraja teramáctica, que va de... como podéis ver, de Metagross. Básicamente creo que es de la última edición, no lo sé, a ver si lo veis bien... tú no sé, es de las últimas que ha salido, y la verdad, de aquí, de orígenes antiguos, no sé, es de X e Y... Bueno, yo creo que es de las últimas que ha salido, así que nada, he pensado en traerla así, un opening al canal, y vamos, vamos a abrirla. Vamos a ver que ahí dentro, aquí tenemos cúter, cut, un cúter para que lo abramos bien, abrimos, cortamos aquí el mierda y plástico este que traiga, y veamos, a ver, esto cómo va. Hay que decir que yo ya tenía cosas, sobres y demás de Pokémon, pero que nunca había tenido una baraja, así que, básicamente, estoy pato y no sé cómo abrirla. A ver, parece que por aquí tiene como aperturas, se podría decir que tiene como algo, no sé cómo, ahí, vale. Básicamente esto tiene que ir... Bueno, como podéis ver, mi habilidad abriendo cajas es única, vale, ya está. Aquí está abierta. Vamos a ir, voy a ir, a ver, que se me vea bien. Bien, aquí la he abierto, no sé aún cómo, y vamos a proceder aquí a lo que es importante, vamos a ver, ahí. Vamos a ver qué tenemos por aquí, de principio, tenemos monedita, tenemos cosas, tenemos tapete, y tenemos aquí a metagoras. Vamos a ir, vamos a ir abriendo. Tenía antes de nada esto también, pero vamos, he dicho, lo voy a quitar antes porque si no... Para que vean cómo abro más plásticos, pues vamos a ver, que vean los justos. Abrimos por aquí detrás, y de principio, pues, nos viene como aquí, como una especie... ¡Ah, mira, de chismes para poner! Bueno, lo primero que nos viene es el tapete, ¿no? Donde colocar nuestras cartas para jugar topros, aquí hay el tapetito. Vale, a ver qué aparto esto, vale, nos viene el tapete. Voy a poner así esto, así el fundico aquí, voy a colocarlo aquí, aquí el fondo. Lo primero que nos viene aquí es el tapete. Luego lo siguiente que nos viene debe ser esto, que debe ser como... Como cosas, marcadores para las cartas, ¿no? No sé lo que debe de ser. Lo vendrá, vendrá en la caja. Contadores de daño, son contadores de daño, según lo que pone en la caja, que lo pone aquí atrás. Pone aquí contadores de daño, así que esto es lo que nos trae, unos contadores de daño, muy bien. Hostia, pues no está mal. Esto que es... Esto que es... Un poco por aquí cosas que nos vienen... Venga, evoluciones y demás para invocar a Sceptel, creo que pone, sí, mira. Aquí cosillas y estrategias que iré yo leyendo. La moneda. Una moneda de Rayquaza. Oh, está guapa. Para hacer las cosas de cara a cruz, ¿no? Tirarla y ver... Y ver a ver qué sale. La monedica. Y ya, pues creo que solo queda... Vale, queda dos cositas aquí. Aquí vale el código que me le voy a canjear yo. Así que sorry. Porque no os le voy a dar. Es para mí. Lo siento, chicos. Pero... El código para luego meterlo aquí en Pokémon Online y... Descargarme mi primera baraja. Porque como os he dicho, tengo por aquí guardadas muchísimas cartas. Y esta es la primera baraja que tengo y la verdad... Ganas de un poco de... No sé. De darle un poco de juego a esto. Porque si os acordáis, hace tiempo os traje Pokémon de cartas en un juego que hubo para la... Un juego que hubo para la... Creo que fue Game Boy Color. Y no he vuelto a traer nada más. Y la verdad es que siempre me he sentido bastante... No sé. Siempre me han gustado las cartas. Siempre... Sobre todo las de Pokémon. Y la verdad es que... Tengo bastante. Si queréis... Si queréis... Si habéis llegado a este punto del vídeo, me gustaría que si queréis un poco os enseñara las cartas... El resto de cartas que tengo son de sobre. Si queréis un poco que os enseñe un poco las cartas que hasta el momento he ido recopilando durante mucho tiempo. Para ver un poco las fases de Pokémon. Pues ponédmelo en los comentarios y apoyad sobre todo este vídeo. Ya sabéis, like y demás si os está gustando. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos a Metagross. Y bueno... Aquí le tenéis con esto que no sé cómo cojones se llama. No sé si es lo de All o no sé cómo va. Pero vamos, tiene esto brillitos. Vamos a llamarlo brillitos. Brillitos. Y aquí tenemos que tiene curva magnética y cañón de hierro. Bien, bien. Buenas cosas. 150 mide y Metang. Evidentemente si nos gana Metagross nos tienen que dar a Beldundia a Metang. Y vamos a ver. Separamos ahí al amigo Metagross especial. Y veamos. A ver. Hacemos así. Hacemos así. Hacemos así. Y... 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 Aquí están todas. ¿No? Queda alguna. Joder. Ahora. Aquí. Aquí está. Vale. Uy, un pelo. A ver. Voy a poner por aquí, no sé. Así mismo. El laptop. Vamos a hacer así. Para que nos ensucie de todas formas. Y como veis, bueno. Pues tenemos aquí, por aquí, energías. Carta de profesor. Cartas de estas de objeto. Viene un Eevee. Primer pokémon. Hostia puta. Un Gyarados. Meca. O sea... Eevee aquí le tenéis. No sé si es que no le he enseñado así mucho. Voy a... Hacerlo primero. Esta mesa. Aquí. Voy a colocarlas así. Para luego poder cogerlas con facilidad. Las coloco aquí. Que no se muevan. Como hostia. Como se nota que son nuevas. Hostia. Aquí tenemos la primera un Gyarados. Tú. Ala. Mirad. Madre mía. A ver. Parece que tiene algo de doble no sé qué narices. Aquí para que lo veáis. No sé si lo podéis llegar a leer. Aquí. Creo que lo podéis llegar a leer bien. Que dice que este pokémon puede tener hasta dos cartas de herramienta pokémon. No irás a él. Wow. Y sus habilidades. Pues eso. Venganza total y tal. Una carta guapísima este Gyarados. La verdad. No me lo esperaba. O sea. Me he quedado aquí todo burlao. Según le he visto. Qué guapo. La verdad. Gyarados. Uno de mis pokémon ahí. Preferidos desde los inicios de pokémon. Bueno. Aquí tenemos pues metan. Como ya os he dicho. Si estaba metagros y demás. Tenemos a miauz. A rey y steel. Oh. Dios mío. Si un pokémon activo de tu rival es un EX. Descarta una energía unida a ese pokémon. O sea. Digamos que rey y steel va a zumbar bien a los EX. Más cartas de agua. A beldum. Como yo os lo he dicho. Ray y ice. Uu. 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 Que esto va. Esto va muy pro. Eh. Ray y ice. Aquí le tenemos con rayo hielo. Ahí está. Ahí. También resistencia ventisca. ¿No? Para zumbar a los EX. Continuamos más energías. Benny. Para robar cartas. Lo pone aquí abajo. Un blasco. Un. Aquí. Aquí un Vaporeon. Con efecto agua. Que pone que cada uno de los pokémons de fase 1 en el juego pasan a ser pokémons de agua. Hostia. 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 Está chulo. Está chulo el Vaporeon. Energía. Chica del centro pokémon. Que dice que cura. Está cura de pokémons y demás. Digamos que es una carta de curación. Otro Meowth. Pañuelo curativo. Es un objeto. A ver. Que pone. Herramienta pokémon. Une. Una herramienta pokémon. Uno de los pokémons. Aunque aún no tenga herramienta. Una. A ver. Cada vez que unas. Una carta de energía de tu mano al pokémon. Que está unida a esta carta. Curale 20 puntos de daño. Pues. Si teníamos por aquí. Aquí a la 2. Esto hace combo. Madre mía. Eh. Hostia. Esto hace combo con Gyarados. Que puede tener hasta dos pañuelos de estos. Unidos a él. Hostia. Que baraja. ¿No? Que guapada. Aquí otro. Eevee. Arrelicant. Parece. Mira. Busca. Aquí tiene una habilidad. Guapa ahí. Busca en tu baraja. Hasta dos cartas de herramienta. Pokémon. Enséñalas y ponlas en la mano. Wow. Wow. Que hardcore. O sea. Que con este. Con este podemos sacar las herramientas. Y con Gyarados. Podemos equipar hasta dos herramientas. Así que. Digamos que este con Gyarados y con los pañuelos y con las energías. Hace un combo guapo, guapo, guapo. ¿No? Madre mía. Aquí tenemos más Veldum. Más energía. Aquí Magikarp. Evidentemente. ¿Cómo no? Magikarp. Aquí salpicadura épica. Vamos a ver. Lanzo dos monedas y sale cruz en una de ellas. Este Pokémon no hace nada. Bueno. Epiquísimo, ¿no? Por eso se llama salpicadura épica. Aquí otra carta de tal. Que es de objeto. Que pone. Busca dos cartas de energía básica. Aquí. Más energías. Otro Metang. Otro Metagross. Que ya hacen dos con el que teníamos aquí. Otra energía. Persian. Que tenemos aquí. Entrenadores guays. ¿Qué que hacen? Puedes jugar esta carta si no te quedan más cartas de premio que a tu rival. Los jugadores ponen tres cartas de la mano. Bueno. No está mal. No está mal. Vamos. Que esta carta solo la puedes jugar si tienes más cartas. Si tienes. Si te quedan más cartas de premio que a tu rival. Bueno. Energía. Otro Pañuelo Curativo. Me lo imaginaba. Que tendría que haber otro. Aquí tenéis otra carta de herramienta. Esta. Cambio. Cambia. Bueno. Basta decirlo. ¿No? Aquí tenemos otra. Bueno. Pensaba que era otra carta. Aquí tenemos esta. Casco. Suerte. Otra carta de herramienta. Cuando el Pokémon al que has te unido a esta carta. Tu Pokémon activo. Resulta dañado por un ataque de tu rival. Incluso si este Pokémon queda fuera de la mano. Roba dos cartas. Wow. Ya habéis visto. Aquí combo con guiar a dos. Full HD. ¿No? Aquí tenemos. Meowth. Otro Eevee que ha salido ahí. Más Veldums. Otra más energías. Vaporeon. Otro Relicant. Nidoval. Busca en tu baraja un Pokémon con 90 PS o menos. Enséñalo y ponlo en tu mano. Baraja la carta. Bueno. No está mal. Que nos puede servir Relicant perfectamente para hacer el combo. Madre mía. Otro Salpicado. Otro Magikarp. Otro Persian. Energía. Bueno. Benny. Más energía. Otro Meowth. Cuerda huida. Que dice que cada jugador cambia tu Pokémon activo por uno de sus Pokémon en banca. Su rival no puede... Anda. Bueno. Tu rival lo podrá... Lo cambia primero. Si algún jugador no tiene Pokémon en banca no cambia ningún Pokémon. Vale. Es para cambiar Pokémon. Otra energía. Y otro Veldum. Bueno chicos. Pues esto ha sido todo. Esto ha sido... La baraja. Como veis aquí. La baraja. De... De Metagross. De Marea de Hierro. Una baraja temática. Aquí la tenéis. Os he hecho un primer... El primer creo que... ¿Cómo lo podemos llamar? Opening del canal sobre cartas de Pokémon. Espero que os haya gustado. Si queréis más openings que yo vaya así enseñando. No vaya... Yo que sé. Si hago sobres o vete tú a saber. Siempre he tenido ganas de hacerlo. Lo que pasa es que nunca... Nunca he sabido si... Yo que sé. Si lo ibais a apoyar o no. Y básicamente con... La llegada de esta baraja. Que básicamente es la primera baraja que tengo. Pues me gustaría saber un poco... Si os... Os gustaría más openings de cartas. Cada X tiempo evidentemente. Así que ya veis. Aquí tenemos un opening aquí rico rico guapo guapo. Sobre esta baraja que me ha gustado mucho. Sobre todo lo del guiarados que no me lo esperaba. Y colocando esta última carta aquí. Nada más. Aquí tenéis la baraja con sus cartas y su todo. Madre mía. La moneda. Y nada. Dicho esto pues me despido. Y nos vemos en próximos vídeos. Ya sabéis. Si os ha gustado. Like, favoritos. Suscribiros si queréis más. Y nada. Adiós.